MCC dice, no somos un holding de empresas, somos una asociación, por lo tanto no tiene por qué arrastrar a ninguna otra cooperativa del grupo. Sin embargo, ¿qué daño hace esta información, esta noticia, este hecho, a la imagen de MCC? Bueno, esto es, vamos a ver, en el ámbito cooperativo se utiliza mucho la palabra grupo, pero lo cierto es que los grupos cooperativos no son en realidad grupos, son agrupaciones o federaciones de empresas en principio independientes, en principio independientes que ponen en común determinados recursos o determinada capacidad de decisión. Esto quiere decir que desde el punto de vista patrimonial y de responsabilidad patrimonial, en principio son independientes, pero digo en principio, porque esto que se pone en común, estos compromisos que se ponen en común, implican también una responsabilidad desde el punto de vista de valoración de la gestión que comentábamos antes, en principio. Es decir, hay grandes decisiones, la designación de directivos es compartida entre las cooperativas y la corporación, se ponen fondos en común, las grandes operaciones estratégicas se financian conjuntamente. Es decir, es en principio responsabilidad independiente, salvo las consecuencias de los pactos concretos que se han tomado, evidentemente. ¿Cuáles son las principales medidas que habría que tomar por todos los agentes, si hay unidades viables, para llevar a la práctica esa frase que son declaraciones de recuperar lo recuperable? Bueno, ahora sí que me estás pidiendo un plan de viabilidad. Así, tita, sin despeinarse. Sobre todo, plazos y responsabilidades. Hitos, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿En qué plazos? No pido el plan página a página, pero sí creo que hay demasiado caos y que se están dejando pasar oportunidades y a quien le tocaba mover fichas no han movido. Entonces, ¿a quién le tocaba hacer qué fichas? Bueno, esa es una de las posibilidades y la otra es la que hemos comentado al principio y que de alguna forma está ratificada por la entrevista que acabáis de hacer. Sí, Goto, ¿no? En la que ayer se hizo referencia a que puede haber una estrategia de la corporación de partir de cero, que era uno de los escenarios en los que estábamos pensando. Si lo que se quiere es partir de cero, la cuestión no sería tanto el que en este momento se esté gestionando bien o no el proceso, sino que se quiere ir realmente a un proceso de concurso que deje en cero, digamos, el patrimonio de la cooperativa, deje en cero las deudas y se pueda empezar de cero con las actividades que se consideren eficientes o rentables. Dejando fuera, ya lo hemos dicho al principio también, eso supondría renunciar a esas actividades de otros países que pudieran quizás haberse traído. Porque eso entiendo que yo en ese contexto va a ser imposible. Pongámonos en el concurso de acreedores. Cuéntanos quiénes son los que van a cobrar primero, cómo funcionan, en manos de un juez y a partir de ahí, ¿qué? Bueno, en síntesis, ¿no? Vamos a ver. Hay un proceso de negociación en el que puede haber acuerdos que, a través de esos acuerdos, a veces los acreedores se desmarcan un poco de lo que la ley marca. Entonces la ley marca unos determinados órdenes de preferencia, etc. En principio, desde el punto de vista no solo de los acreedores, sino de los socios, de eso se ha hablado mucho también, yo creo que viendo los números más o menos de forma aproximada, las aportaciones de capital se pierden, se van a perder. Esto incluye también las aportaciones subordinadas. Hay que dar por supuesto que se pierden. Y ahí también estamos hablando de personas que no tienen nada que ver con los grupos, que pasaron por su banco y compraron este producto. Sí, de que ahí hay una reclamación que hace referencia no solo a lo que la aportación, a qué derechos da la aportación subordinada como tal, si no ha habido fraude en la colocación o no. Y si se demuestra que ha habido fraude en la colocación por una entidad financiera, entonces, porque ese era el problema fundamental, el fraude en la colocación. Entonces, en las subordinadas puede haber habido un concepto de fraude, que entonces podrían reclamar quizás a la entidad financiera, que se lo ha vendido de forma engañosa, si se demuestra. Bien, pero en principio... Y tendría que hacerse la entidad bancaria responsable de ello. Sí, evidentemente. Si ha vendido algo engañando o transmitiendo una información engañosa, pues se le reconocerá, se tendrán que reconocerlo, me imagino, el derecho a esa propia entidad, no Fagor. ¿Pero no puede reclamar luego la entidad bancaria Fagor Electrodomésticos en algún caso? Tendría que tener alguna razón para reclamar, tendría que tener alguna razón, si a favor le ha engañado la entidad bancaria o no, ¿no? Claro, sí. ¿Sabes cómo es la opción de poner el contador a cero? Supondría, efectivamente, ponerlo, partir de nuevo, de cero, pero a costa de las pérdidas multimillonarias para miles de cooperativistas, de personas que han invertido en subordinadas o por aportaciones voluntarias. Bien, esa fórmula, desde luego, no es muy ética. No es muy ética. Bueno, no es muy ética o sí, depende de las circunstancias. Porque para eso están los procesos de concurso, ¿no? Es decir, para garantizar, de alguna forma, un equilibrio de intereses, porque en principio lo que tiene que revelar el proceso es qué es lo que se puede pagar a los acreedores. Entonces, dentro de ese qué es lo que se puede, pues aparecen unas determinadas cifras que resultan de la venta de actividades. ¿Con el patrimonio del propio flujo electrodoméstico? Del propio patrimonio. Y puede haber actividades que, bueno, el mejor destino que se puede dar a estas actividades o a estos bienes que están afectos a actividades que son rentables es utilizarlos para mantener una actividad que es rentable, ¿no? Y llegar a un acuerdo, incluso, que los acreedores estén de acuerdo en que eso sea así. Eso es muy frecuente, ¿no? Cuando estábamos hablando de ese concurso de acreedores, tú decías, hay un escenario legal, pero luego puede haber una serie de acuerdos que se salgan de lo que establece la ley. Continuamos. Bien. Bueno, hemos hablado del capital social. En principio, las aportaciones a capital y las aportaciones subordinadas, seguramente hay que darlas por perdidas. Las aportaciones voluntarias, que en realidad, aunque se les llama aportaciones, son depósitos o préstamos, en principio son acreedores, como los demás, ¿no? Y hay que tener en cuenta, irían a la misma situación que los acreedores ordinarios, teniendo en cuenta que hay una buena parte de los acreedores que tienen garantías hipotecarias. Tengo que decir que tienen una garantía real sobre bienes concretos, que eso les va a dar una preferencia objetiva para cobrar sus créditos, evidentemente. En la práctica, yo entiendo que fundamentalmente van a cobrar los acreedores hipotecarios. O sea, bancos. Bancos, sí. ¿Bancos estamos ahí? Quiero decir, se deja que la autoridad judicial nombre al responsable de tutelar el proceso, que se vaya liquidando, se abonen y los últimos los... No estamos ahí porque no estamos en fase de concurso todavía. No estamos en pre. Estamos en pre. Pero parece que tiene bastante pinta de que vamos a llegar. El caso que ha dado es, en el caso de Polonia, que ya ha metido en el juzgado de los mercantiles número uno de San Sebastián, el concurso de acreedores. Espera un momentito, vamos a dejar que responda, ¿vale? Luego te doy la palabra, Imachi, perdóname. El tema clave es qué pasa con esas actividades que pueden ser viables. Es decir, el valor del patrimonio de una empresa no tiene nada que ver si se basa en una liquidación uno a uno de los bienes o se basa en la posibilidad de mantener una parte de la actividad con viabilidad. No puede ser superior al importe de los bienes, ¿no? Y evidentemente es muy superior, ¿no? Y no es lo mismo, no ya solo con esas actividades que podrían ser viables desde el punto de vista de la corporación o de las actividades, digamos, como cooperativas, sino si se encuentra un comprador, un comprador externo de actividades, no solo de bienes, sino de actividades. Uno de esos competidores, la empresa china, que diga, bueno, pues aquí hay una determinada planta que yo puedo utilizar para vender productos en Europa. Entonces, el valor que va a ser capaz de darle a esa planta va a ser muy superior al que resultaría de vender los bienes. Claro, pero imagínate que nos ponemos en esas. Yo le preguntaba a Gochon, ¿estaríais dispuestos a formar parte de una nueva cooperativa que diera salida al valor que tiene ahora mismo Fagón Electrodomésticos? Hay que hacernos aportaciones. Que habrá gente que no tenga... En este caso, ¿eh? Estamos haciendo una lucubración y en función de lo que les decía desde allí. Es que estamos especulando, porque no sabemos si va a haber actividades viables, qué actividades son... Pero en ese caso, pongámonos en ese escenario. En qué condiciones se va a dar el tránsito, si van a ser con nuevas personas, va a ser con las mismas, qué se les va a pedir para hacer... Yo sí creo, desde fuera, visto que ha habido un problema de bulto de gestión, ¿vale? Y de pocas auditorías. Y de que cuando en época de vacas gordas, la gente suelta la pasta muy fácil. Bueno, vamos a ver, yo creo que es muy importante tener en cuenta que... Lo decíamos el otro día, creo, el cooperativismo no es algo mágico. Aunque haya habido interpretaciones casi religiosas del cooperativismo. El cooperativismo es un sistema de organización empresarial en el que hay cosas que se hacen bien y cosas que se hacen mal. Y esto es algo evidente para todos los que estamos allí. ¿Esto qué quiere decir? Que evidentemente si hay 100 o 110 proyectos empresariales, algunos tienen que salir mal. Estadísticamente es casi inevitable. En este caso, que ha habido aspectos de mala gestión, es evidente. Porque han sido muchos años. Es decir, no ha sido un hecho casual, sino son muchos años en los que no se ha acabado de recuperar una situación viable, normalizada. Vamos a ver. Yo sí creo que hay, lo decía antes también, una responsabilidad colectiva que está muy relacionada con lo que tú comentabas. De unos años en los que todos los procesos de expansión se valoran positivamente. Y una actitud por parte de las instituciones públicas también de una, digamos, excesiva connivencia con las grandes empresas. No era solo la corporación Mondragón, sino para los políticos sacarse fotos con las grandes empresas inaugurando nuevas plantas o exponiendo planes estratégicos, pues era algo fantástico. Entonces, esto evidentemente hay una responsabilidad, si quieres, política o colectiva. Y que responde, eso se agravó durante los años de expansión financiera, donde hubo financiación excesivamente fácil para todo tipo de proyectos expansivos. Entonces, eso me parece evidente. No creo que, como tú decías también, que el hecho de que una cooperativa falle tiene por qué cuestionar el sistema en absoluto. Y que, al contrario, sí es muy importante también sacar lecciones cara al futuro. Es decir, para que los errores que se han cometido no vuelvan a cometerse. Bueno, me parece más difícil identificar responsabilidades personales de corto plazo. Más difícil porque estamos hablando precisamente de causas muy de largo plazo. Y si vas a poner porcentajes de responsabilidad a unas u otras causas, igual te vas 10 años o 15 o 20 años. Entonces, es decir, sí, identificas a la persona, pero esa persona está trabajando, no se sabe muy bien dónde. Yo creo que en este momento puede ser, en este caso por lo menos, mucho más importante sacar conclusiones y cara al futuro desde la perspectiva de procesos, métodos de gestión, estrategias, etc. Bueno, en principio, el caja laboral en este momento no tiene riesgos importantes, digamos, incluso con el conjunto de cooperativas de la corporación. La situación era muy distinta hace 20 o 30 años, donde la expansión de caja laboral fue clave para las cooperativas. Pero luego el crecimiento de caja laboral, por un lado, ha sido muy superior al del crecimiento del grupo industrial. Y, por otro lado, ha habido, tanto desde el punto de vista del Banco de España como desde el punto de vista de la propia gestión de caja laboral, una permanente reducción de riesgos en cada una de las cooperativas. Había un seguimiento directo para que sea con unos límites muy estrictos sobre lo que se invertía o no en cada cooperativa, con lo cual el riesgo es limitado. Es decir, caja laboral puede tener y cara al futuro más problemas, como otras cajas, por la red de expansión en otros territorios, esa red de expansión que se abrió durante ese periodo de expansión financiera, que por los riesgos en cooperativas. Yo, por ejemplo, tengo seguro con Lagunaro. Evidentemente me ha salido la duda a la raíz de la llamada de la señoda. ¿Qué puede pasar? Bueno, con mucha más razón, porque el seguros no es una compañía que invierta en el grupo. Entonces tiene su propia gestión de riesgos y dan una altitud. En el caso de que vuelva a surgir una nueva empresa, seguro que la gente se apunta, pero eso, siempre y cuando les dejen claro quién va a estar gestionando el barco ahora. Adriana, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Es evidente que es una situación nueva. Bueno, sí se confirma lo que ahora estamos viendo, porque todavía el lunes el gerente de Fagor Electrodomésticos aludía a la posibilidad de que a través de actividades viables o a través de reubicaciones no hubiera sido problemas de desempleo. De cualquier forma, teniendo en cuenta la dimensión de Fagor Electrodomésticos, hay que tener en cuenta que hay muchas cooperativas que se han ido cerrando a lo largo del tiempo, porque se han sido cooperativas sensiblemente más pequeñas. Incluso en procesos de crisis anteriores se ha reubicado a más gente. El problema ahora es que es, de golpe, una cooperativa de una dimensión muy importante. Fagor Electrodomésticos tampoco es ahora lo que era hace 20 años. Eso es muy importante. O sea, el peso, su peso relativo dentro del grupo es mucho más pequeño. Bien, entonces, eso evidentemente, si no es posible reubicar a todas las personas que quedan excedentes. Y si hay realmente una situación de desempleo que nunca se ha descartado, es decir, todo el mundo sabía, dentro del grupo por lo menos, que como decían, no es un sistema mágico, que la reubicación es un sistema en el que se intenta reubicar a las personas, pero no quiere decir que haya nunca habido una seguridad. Se consiga al 100%. Nunca ha habido una seguridad. Entonces, si eso hecho se produce, es evidente que eso va a cambiar la percepción social sobre el grupo. No es malo que la percepción social se acerque a la realidad también. Es decir, que de la mitificación se pase a darse cuenta que es un sistema que tiene sus ventajas e inconvenientes, en el que se hacen cosas bien y cosas mal y que no es mágico. Entonces, yo creo que lo que no hay que hacer tampoco es llevar al extremo. Eso no quiere decir que el concepto de solidaridad no funcione o que hay una serie de mecanismos básicos que tengan por qué ponerse en cuestión. Es decir, hay un problema estratégico que es claro, hay un riesgo de que cambie la percepción social en una determinada dimensión, pero en principio es un problema limitado desde esa perspectiva. Pues Adrián Celaya, ha sido un verdadero placer. Te damos las gracias por estar aquí. Ha sido muy interesante. Y ojalá que la próxima vez que nos vemos...